Gracias, Padre, por los dones de tu pueblo que han ayudado a llevar adelante esta reunión. A todo, Señor, te pido que tú los bendigas. Te doy gracias por la ofrenda de amor que tus hijos me dieron por medio de tus instrucciones. Y te pido, Padre Celestial, que les regreses a ellos cien veces más. Y en gloria donde están nuestros tesoros, tesoros verdaderos, que ellos reciban unas bendiciones abundantes de ello. Ayúdanos ahora y santifica la palabra mientras me encomiendo a ella y al Espíritu, para que nos podamos ir de aquí esta tarde como aquellos que iban a Emmaus, diciendo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Muchas gracias por su bondadosa asistencia, por todo lo que ustedes han hecho y dicho y por todo lo que ustedes han dado y por su cooperación. Yo le quiero dar las gracias a este grupo fino de hermanos aquí detrás de mí esta tarde por esta gran representación ministerial, hermanos de una fe igualmente preciosa, quienes se paran por el mismo evangelio que estamos predicando. Que Dios enriquezca sus ministerios en donde quiera que ustedes estén y les dé bebés recién nacidos cada vez que ustedes prediquen. Que grandes señales de Pentecostés despierten su iglesia y grandes cosas maravillosas sean hechas por Cristo. Que esta sucursal nunca muera. Sabemos que la iglesia no morirá. Y pido a Dios que la sucursal nunca muera. Que tenga compañerismo con la iglesia hasta que llegue el tiempo. Que Dios sea con ellos. Y a todos ustedes, queridos hermanos, que me enviaron regalitos. Un hermano me envió un gran montón de galletas y oh, hubo tantas cosas. Y regalos que los hermanos le han dado a Billy y a ellos esta semana que se emplean en la ofrenda de Dios y lo demás. Y la ofrenda de amor. Ustedes recuerdan lo que son. Ellas son ofrendas que se emplean para misiones extranjeras. Y luego lo que sobra de lo que uso para mí y mis hijos, el resto de ellos se emplea en las misiones extranjeras para ayudar a llevar el evangelio tan pronto como me desocupe. Y yo sé que eso es inmediatamente, ¿ven? Yo lo sé. Y para aquellos que ni siquiera se pueden proveer algo para comer en los campos extranjeros. Nosotros nunca les pedimos ni un centavo. Solo vamos, patrocinamos todo con el dinero que ustedes me dan. Porque yo sé que voy a tener que responder por ello. Y yo quiero estar seguro que se emplee de la manera correcta. Porque yo soy el que tiene que responder como un administrador del dinero de Dios. Y yo confío que el Todopoderoso los bendiga sumamente, abundantemente. Y ahora que su gracia repose sobre ustedes. Y recuerden, en cualquier momento que ustedes gusten, escribirme una tarjetita. Solo es Jefferson Bill Indiana. Si ustedes gustan, apartado postal 325. No estamos tratando de obtener su dirección. ¿Por qué? Y yo pienso que mi secretario está aquí hoy de mi iglesia. Y el hermano Jim Maguire. Y yo sé que tenemos mucha dificultad para obtener ayuda para contestar las cartas. Pero solo estamos interesados en tratar de ayudarlos a ustedes. con pedacitos de tela que les podamos enviar a ustedes. O contestar una pregunta. Miren, si hay alguna pregunta sobre doctrina, no me pregunten. Yo preferiría que ustedes le preguntaran al pastor. Ven ustedes, porque ese es su deber. Si él los ha conducido seguros hasta aquí de lejos con Dios, él los conducirá el resto del camino. Así que ustedes, y así que ustedes, pregúntenle a su pastor sobre doctrina, porque a mí no me gusta contestar esas preguntas, porque pueda que todos nosotros aquí pudiéramos estar en desacuerdo unos con otros. No hay ni uno, ni dos de nuestros dedos pulgares de la mano son iguales. Ellos dicen, ni aún dos de nuestras narices son iguales. Me imagino que ustedes están contentos por eso, hermanos, de no tener una nariz como la mía. Y así que ahí pudiéramos estar en desacuerdo en la comida. A uno le pudiera gustar el pastel de manzana, cuando yo ciertamente aprecio ese gran pastel caliente de cereza que me acaban de enviar hace rato. Solo esperen hasta que emprenda el camino de regreso. Y así que verdaderamente me gusta. Yo voy a tener un jubileo gastronómico de eso, si es la voluntad del Señor. Así que de todas maneras tengo hambre y durante las reuniones yo no como más que una vez al día y algunas veces, dos veces, un desayunito ligero y luego algo ligero como a mediodía. Y luego espero hasta la mañana siguiente otra vez. Algunas veces ni como en lo soluto. En la última reunión que tuve, creo que comí esas galletitas de vainilla y una clase de leche de polvo durante toda la reunión para que yo pudiera estar en mi mejor condición. Estudiantes jóvenes estaban sentados allí y yo quería estar en muy buena condición para que el Espíritu Santo hablara. Y Él sí habló. Eso es correcto. Y solo comí lo que yo con dificultad podía. Y recuerden, amigos, yo he estado constantemente en el campo desde la Navidad, constantemente en reuniones, a tal grado que estoy verdaderamente cansado, verdaderamente cansado esta tarde. Y va a pasar bastante tiempo antes que obtenga algún descanso. Yo tengo algunos días que siguen de descanso. Yo voy a salir por unos cuantos, unos tres o cuatro días de descanso. Pero cualquiera sabe que uno no puede descansar en tres o cuatro días. Uno tiene que tomar un descanso completo para recuperarse otra vez. Y ven, ustedes solo ven aquí lo que está aquí, lo que está sucediendo aquí. Bueno, durante el día, en esas entrevistas, suceden muchas, muchas, muchas ocasiones más. Y aquí solo ven una porción. El Espíritu Santo llama a alguien y dice algo, y tocante a ellos de esa manera. Pero en esas entrevistas privadas, hay personas que quizás son cristianas, pero ellas, ellas tienen algo en la vida que ellas sencillamente no pueden, ellas no lo pueden vencer. No saben en qué dirección ir. Y ellos tienen que tener una palabra proveniente de Dios. Y yo quisiera que pudiera decir, vengan a verme. Pero amigo, hay como unos, pienso que mi secretario allá dice que hay 600 y algo esperando provenientes de todo el mundo, ¿ven? Y así que es, pero con gusto pondremos su nombre en la lista a medida que podamos llegar a ellas. Y alguien, ustedes saben, la Biblia dice ciertas cosas, pero sí, hay cosas que están atadas en la vida. Por ejemplo, los mandamientos, tenían los diez mandamientos, pero entonces Dios tenía un vidente para que cuando algo surgiera, que no estuviera escrito los mandamientos, entonces la palabra de Dios estaba con el profeta que revelaba lo que debía hacer. Y Dios no cambia. Él todavía tiene las mismas avenidas. Ellas son, si es que nosotros solo las abrimos. Eso es todo. Eso es lo que necesitamos hoy. Es una apertura de las avenidas, como yo dije la otra noche tocante, a seguir excavando, sacar, excavando todo lo que obstruye. Nosotros todavía tenemos los, los canales están aquí y todos ellos fluyeron en el Calvario y ellos estaban fluyendo en el desierto y estarán fluyendo hoy día si solo sacamos todas las cosas que obstruyen, toda nuestra inquietudidad y creamos que Dios todavía es Dios. Y si ustedes gustan, que ore sobre un pedacito de tela y se lo envíe a ustedes, yo estaré contento de hacer eso. Yo veo que cada noche y día tienen pedacitos de telas puestas aquí arriba. Nosotros los enviamos por miles por todo el mundo y ellos pueden hacer más que lo que nosotros podemos. La única cosa que es, es solo un contacto con la gente. Muchas grandes cosas suceden, son gratis. Nada de lo que vendemos es propiedad nuestra. Tenemos algunos libros aquí que ellos venden, pero no son nuestros, son del señor Statskleb y del señor Lindsay y de diferentes personas. Si alguien pasa por allí, una mamá, un papá o alguien y ellos dicen, me gustaría tener uno, pero yo no tengo ni un centavo, yo solo, dénselo a ellos de todas maneras que se lo lleven. Después de todo, nosotros estamos tratando de esparcir la palabra de Dios. En alguna parte, con una parte de la ofrenda o algo así, pagaremos por ellos y lo que nos queda, lo invertimos otra vez en más libros que alguien más imprima y se los compramos a ellos. Ellos no son propiedad mía, ellos son de alguien más. Así que los aprecio a todos y a mis, ciertamente, a mis compañeros ministros, el hermano David Duplices y el hermano Bosé y muchos de los grandes ministros aquí en Chicago que yo he tenido el privilegio de conocer que las bendiciones más ricas del señor sean sobre ustedes, sus siervos y sobre ustedes, su pueblo. Miren, yo, yo tengo que apresurarme un poco esta tarde porque no tendremos tiempo y yo, yo ciertamente los respeto a ustedes, hermanos, por venir aquí, las, 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 las ovejas de estos pastores aquí que Dios les ha dado por el Espíritu Santo para ser supervisores y vamos a tratar de dejarlo salirlo bastante temprano para que ustedes puedan ir a casa y regresar a la iglesia esta noche. Y pienso yo que eso eran los estatutos de los hombres cristianos de negocio. Nosotros hemos adoptado eso hace mucho tiempo. Si no es de las iglesias, miren, aun cuando todas las iglesias están cooperando, nosotros todavía preferimos tenerlo la tarde del domingo para que así la gente, yo pienso que toda persona debería asistir a su iglesia. Yo pienso que ese es su lugar, su puesto del deber. Miren, esta tarde me gustaría leer, yo tengo algunos textos escritos aquí y algunas escrituras y pequeñas referencias y demás y me gustaría que ustedes, si están anotando estas cosas, por favor, ustedes denme su completa atención solo por un tiempecito hasta que el Espíritu Santo me permita parar. Hablan conmigo a Isaías, el capítulo 7 y el versículo 14. Yo lo quiero leer para una, para una lectura de la Escritura. Y yo quiero hablar esta tarde sobre el tema de la super señal. Si yo lo pudiera llamar un tema o un texto, es la super señal. Este es un día de super. Todo tiene que ser super. O si ellos no tienen, si no es un super producto, no se venderá. Y nosotros recordamos que debido a que los seres humanos Dios conociendo la naturaleza de ellos y hay algo en el hombre que no importa cuán lejos él haya caído, sin embargo, en diseño, él es un hijo de Dios. Por diseño. Dios lo diseñó a él a su propia imagen. y miramos algunas veces nuestros bellos hogares. Muchas veces voy allá a Miami, a Fort Lauderdale, a Florida. Y esas personas allá cuidan más de su patio de atrás que, y de cortar el césped que lo que yo cuido de cortar mí, el cabello que me queda, lo cortan en las orillas. Un hombre mantiene cortada cada hojita de césped. Tienen hermosas estructuras con grandes pinturas que probablemente cuestan miles de dólares. Las palmeras las tienen con líneas de luces neón puestas alrededor de ellas y reflectores de luz en la noche para reflejar los resplandores de un arco iris y luces hermosas con yates en el patio de atrás pasando por un canal desde la península principal rodeada de agua entrando. Y yo me detengo a pensar que hace como unos 300 años eso era un pantano. Primitivo de caimanes cocodrilos pantanos los hombres entran allí con maquinaria y sacan todos los matorrales que no quieren y lo demás y toman grandes sopladores y soplan esa arena y ponen fundamentos y edifican casas y hacen terraplenes y lo demás edifican estructuras hermosas ¿qué lo hace hacer eso? es porque dentro de él él es un creador menor él no puede crear pero puede tomar algo que ya ha sido creado y casi hacer otra creación de ello por su inteligencia por su intelecto miren nosotros vemos la diferencia un animal nunca cambia su guarida la zorra todavía vive como vivía hace miles de años los pájaros todavía construyen la misma clase de nido y el pez todavía desova en la arena el mono todavía vive en el árbol y nos damos cuenta que la vida animal es primitiva pero el hombre es a la imagen de Dios así que él continúa avanzando así que hoy día hemos llegado a un punto donde todo de lo que hablamos que tiene algo de valor para así vender es súper vamos al supermercado la tiendita de la esquina está en bancarrota el supermercado tiene que ser súper extraordinario algo grande ustedes compran estampillas y pagan cinco centavos por cada una de ellas estampillas de transacción no piensen que se las dan gratis a ustedes porque no es así ustedes pagan caro por ellas pero es que son los ojos del público los que lo tienen que captar la televisión los periódicos recientemente yo estaba escuchando un programa radial ellos dijeron no sean anticuadas usen los nuevos detergentes no tienen que lavar ni restregar solo metan el plato en el agua y saldrá perfectamente limpio todo lo que ustedes tienen que hacer es solo bueno es solo meterlo en el agua y ponerlo en el estante está bien oh no sean anticuadas ese comercial pasó y salió otro y decía no se quemen sus manos bonitas con estos nuevos detergentes usen un cierto deter otra clase de antiguo oxidol dijo pues miren como se miran las manos de su abuela miren como se miran las manos de su mamá ellas usaban espuma de jabón no se quemaron sus manos con estos nuevos detergentes que ellos tienen y colgate palmolive pit hace ambos artículos hechos allí en jefazumbil ven a la gente le gusta ser engañada y el diablo la tiene en esa condición para que cuando venga algo real ella todavía piense que está siendo engañada los que esperan en jehová aquellos que conocen a dios harán proezas pero estamos en un super super ventas super 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 todo super automóviles super jets oh super jets super velocidad todo es super super raza oh todos quieren ser una super raza Hitler les dijo a los alemanes que ellos eran super personas se dieron cuenta que ellos no lo eran super super todo es super y ahora todo eso tiene sentido común si ustedes se detienen y lo examinan porque es una criatura que dios creó y ellos están en esa idea de super tiene que ser super así que todas estas cosas significan una cosa es una señal es una señal de que viene super oscuridad super oscuridad ellos tienen Adán lo empezó en el huerto del Edén el que hizo una super religión y todo es super super y únicamente quiere decir que vamos a entrar en oscuridad con estas super cosas porque ellos tienen una super arma que disparará una super bala que estallará a un super espacio y todo todo es super disparar matar oh el hombre siempre ha tratado el mismo de lograr algo super él nunca quiere aceptar la manera de dios tocante a ello él quiere lograr algo él mismo Adán tenía tenía una super religión él tenía una religión que él mismo hizo tratando de obtener una super religión sin una expiación para el pecado el hombre tiene la misma cosa lo está tratando de hacer hoy tener una religión sin una expiación ustedes tienen que tener una expiación y cuando la expiación los toca a ustedes ustedes son limpiados de todo pecado e incredulidad pero Adán quería algo super algo que él mismo hiciera él quería lograr algo eso está en el hombre Adán lo mostró cuando él mismo se hizo delantales de hojas de higuera para ponérselos nos damos cuenta que él quiso ese super algo que él mismo quiso hacer un poquito después en Génesis nos damos cuenta de un hombre llamado Nimrod él quiso edificar una super torre él quiso edificar algo que él le pudiera dejar al mundo vean ustedes lo que yo he logrado algo que yo he hecho miren ustedes sigan adelante y vivan de cualquier manera que ustedes quieran y si Dios alguna vez decide destruirnos subiremos corriendo a esta torre estaremos libres completamente de la inundación vivan como ustedes quieran de esa manera el hombre lo trata de hacer hoy con su super religión vivan de la manera que ustedes quieran nosotros tenemos un hombre santo que está orando por ustedes los sacerdotes el obispo o alguien sigan adelante nosotros tenemos super estructuras tenemos grandes iglesias y grandes organizaciones solo sigan adelante mientras ustedes pertenezcan a eso está bien ustedes se van a dar cuenta que caerán como todo logro del hombre tiene que caer luego después de eso vino un hombre llamado Nabucodonosor quien pensó que él podía edificar una super ciudad lograr algo por sí mismo un día él salió a caminar y él dijo ven ustedes lo que yo he hecho y Dios cambió su corazón a un corazón de una bestia él tenía los mejores científicos que el mundo tenía como Nimrod los tenía para así edificar la torre y Nabucodonosor adquirió los mejores científicos el mejor ejército la mejor maquinaria que había para adquirirse él la puso toda dentro de un gran super muro que aún dicen que ellos podían competir en carreras de carros a lo largo de ese muro y él puso todo eso allí adentro que hicieron tan pronto que ellos entraron allí dijeron vivan de la manera que ustedes quieran ninguna otra nación nos puede molestar nadie de afuera puede entrar nosotros tenemos conquistado al mundo que sucedió una noche recuerden que Dios puede ver desde arriba y cuando ellos estaban llevando a cabo un programa de televisión ellos quisieron decir algunos chistes tocante a religión y fueron y tomaron los vasos santos de Dios y se empezaron a burlar de ellos bebiendo vino en ellos y allí aparecieron unas lenguas desconocidas escritas en la pared y toda la super raza de ellos no supo lo que significaban pero ellos tenían un hombre entre ellos que podía interpretar lenguas desconocidas Daniel y recuerden que de esa manera entró la la iglesia gentil y de esa misma manera saldrá y en esa gran fiesta de Belsasar Dios descendió e hizo que los caldeos y los que excavaran alrededor del lugar y drenaran el agua y entraran por debajo de la puerta la super ciudad no llegó a nada así que ella está en ruinas hoy día nuestro propio amado país aquí cuando nosotros venimos de Inglaterra la cual era llamada la reina del mar en aquel día y ella todavía se llama ella misma la reina del mar nosotros le quisimos ganar así que construimos un super barco nosotros logramos algo al construir un gran barco que nuestros científicos y nuestros grandes intelectuales dijeron no se podrá hundir Dios con su mano poderosa mostró que no importa lo que el hombre pueda lograr se convierte en polvo el titánico se hundió como todos los otros logros del hombre el titánico